Transamando CheeseGamer ya que estamos con ese título del guapo y quedo en mi playmork que había puesto, una muerte mas Y asi mato a los amigos en Warzone Auneado, pero es que... Aguanta, aguanta Y lo que trato no es de hablar mucho para que escuchen las dos es del juego Auneado Y vean como nos emocionamos, porque la verdad es que es una emoción Estan ahi, le estaba disparando, no me di cuenta Si lo vi, pero no pensi que fuera a venir por mi Como nos ponemos intensos Es un Ghost y el otro no se que, no lo vi creo que era un Oh buena Y los mataron Se ponen a detenir estas partidas asi Cuando tienes la plática con ellos Y pues bueno, también lo escuchen ustedes, no? Buena Escuchen el juego para que al final de cuentas, como ahorita Después de que matamos a ese Pueden disfrutar el juego Y miran aqui lo que se escucha Y se divierte uno, la verdad es que es mas fuerte Y no solo a eso, pues que empiezas a uno ya A mejorar tu sana Ejecuta al mendigo A entender los términos Como aqui ya... Solo presionado el boton de golpe por la espalda No se estaba volteando No se estaba volteando Vamos a las Dracons Tratar de prender exactamente eso de los Agarra todo el Chabrante al mirado Bueno, deja primero Lizarle Dracons para ir por allá Y nunca lanzo hacia prisión Ya esto de las... Chingo de cajas, pero crees que están Ay wey Estas los bines que me cuide que mataron Ya se como... Empecé a agarrar práctica en el Gulak Y pues también, eliminar, cambiar de armas como en este caso Sale madre Ya se vuelve interesante Estas partidas Con esos enemigos Con esas partidas En las cuales pues... Te ves... Te ves Gulak En la cual pues... Ya va uno poco a poco prendiendo Como... Eliminar... Eliminar... Como en este caso Y... El mejoras... Las armas... El... 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 El apuntar como aquí Ya lo marqué Ya lo marqué Falta... Me falla... El apuntar Pero tenemos fallas... Por ahí pero... A ver déjame... Ya vamos mejorando... Hasta abajo... Hasta abajo... Donde estábamos en las escaleras... Vamos... Eh... Llevando al juego a otro nivel... No somos profesionales... Ni mucho menos... Pero ahí vamos... Con el apoyo del equipo que tiene... Obviamente... Pues se ve mejorado... Estas... Eh... Bajas que se están presentando... ¿No? Aquí al grupo... Se para directo a la cabeza... Y bueno... Pues es... El reconocimiento del equipo... Pues eso también ayuda... A... A... Motivar... Buena... Ahí... Como en esta ejecución... Entre dos... Este... Ayuda mucho... ¿No? Si quieres mejor... Vete... Nada... Hay que ver... Te hará por una oportunidad... De redesplegarse... Digo... Muy bien... Otra vez Gulag... Con dos pistolas... Si sales... Si sales... ¡Ah bueno! Verdad... Centro... 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 ¡Ah! Buena... Así es... Al mamito... Al mamito... De que sales... Para irme a soldar... A la madre con él... Por ejemplo... Ahí... Una... Debería... Sí... El ataque... Sí... Que es aquí... Entonces... Ya... Vamos a aprender a jugar... Esta que es... Mira... Ve ahí... Si lo mata... El drag... Pero... Uy... Si lo pide... No mide... Si lo mata... No mide... ... Ahí está. ¡Tumbado! Cumpliendo la misión del más buscado. Ese de ahí, donde Sammy marca. Ahí está, abajo confirmado. Llegando a los niveles ya. Hasta cuando el nuevo pase. Muy fácil. ¡Agua, Dracón! Ya voy, ya voy. Y vean, aquí esta estuvo bueno. Sube, 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 sube. Y aprendiendo a ejecutar. Ay, güey. Esa era la intención. La carga. Y aquí. A Seca. Ahí está. Poniéndole tiempo. De cómo ganar. Y bueno, pues. Eh. Disculpen el ruido. Pero. Pues así. Y ya está terminando eliminarlos. Ya, vamos ahí. Ya, ya no va a ser. Ya agarrando callo. Obviamente es. Andábamos snipeando. Libertad. Rive. Si. Sabemos del gulag. Si se escucha. ¿Muerto? Dracon. Si, viste tu. ¿Se te peló? Hay, hay francos. Hay francos. Si. Ay, miren. Dije, no. Yo lo voy a matar. Claro. Vamos a ver. Cuidado. Lo maté. Vamos a ver ese contrato. Y bueno, ya para despedirnos, chavos, vamos a enseñarles dos. Esta que me metes en un nego. No te vas. Buena. Y esta. Que me encantó mucho. En la cual mato al payaso ejecutándolo. Aunque me costó que me atropellara. Dale. ¿Puedo tomar un arma? Buena. Y esta. Que es del MOI. El todopoderoso MOI. Se ha echado ya 20 equipos. 8 bajas. Y dispara. 11 bajas. Para llevarse la victoria del lugar solo. Bueno amigos. Eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte. Dar el like. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.